regresamos y aquí seguimos en este bonito proceso en este disfrutar por supuesto y allí pues un saludo muy especial para todos ustedes que están conectados a la señal del salvador un saludo para el gatito y empezó la guerra señores nadie quería mojar es que todos iban en pinganilla todos iban en pinganilla bueno y saludamos también a nuestro amigo fernando marcas de españa bendiciones también comunicarle a los nuevos suscriptores que ya muy pronto se va a celebrar el día de los niños bien para él para el viernes este viernes ya veintiocho o veintinueve veintiocho veintisiete ah pues el veintisiete se va a celebrar pues ahí el gato california pues ya se hizo presente ya se hizo presente algo otros que quieran algo otros que quieran agasajar los reyes del hogar como son los chiquitines pues pueden allí mandar sus regalitos saludos saludos para rené mendoza gracias porque ese día ese día vamos a invitar vamos a invitar todos los niños que viven alrededor de donde es de donde es nativo el salvador go que es huila para arriba hacer una fiestecita que sea pequeña y hacerles presente una sonrisa que hay niños que a su papá no les compran un juguete por la situación del país pero esa es la idea sacarles una sonrisa a los niños así es de que si usted amigo suscriptor suscriptora quiere ser parte de esta bonita quiero en el ajá al futuro ajá del mañana y a esos reyes del hogar porque ellos son los reyes del hogar así es de que saluditos para todos los niños que ven las series del salvador go y también quiero agradecer con mucho cariño a una persona que siempre se recuerda de los niños que es nuestra amiga blanca gonzález muchas gracias por este blanquita bendiciones ajá así es de que un niño es capaz de generar alegría cuando hay tristeza en los padres ajá con su risa cuando comienza a jugar y todo uno lo divierte así es de que pues ahí está la invitación para los amigos exactamente estaremos de fiesta el viernes 27 de octubre por supuesto despidiendo ya casi el mes y celebrando ese bonito día del niño para todos los que pues se preguntan por qué celebran eso pues acá pues el salvador es el primero así es que el primero de octubre es el día internacional de los niños yo le doy los cinco dólares si si ya esta muerta no mudala 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 no tiene nada va Y ella venía Venía tan feliz Sentía que ya había ganado Los cinco dólares Así es que vamos por Vamos por cinco dólares señores Primero No participen ni Juan ni la Diana Porque ellos ya son expertos A que se vayan a la lucha los que no podemos Será Todo es posible niña Yo me quiero ir en el grupo de la bolca Vayanse pues Pues si va O que dicen si les damos Les damos Como se llama ganancias Unos minutos antes Después que Les damos la salida a ellos Pero a Juan no le puedo dar ventaja Porque A los hombres no les puedo dar ventaja Porque René también es bueno para punchar Bueno señores hemos llegado a La Manglera un lugar muy bonito para disfrutar Aquí compartir con la familia de Salvador Go en esta bonita serie Y esta es parte de la naturaleza del Salvador Por supuesto Aquí compartiendo en esta bonita serie Espéreme Cuando yo diga la orden ustedes se van Y ahí está Con el rey de mantener la mano Y ahí anda en el hoyo para meter la mano Si te tiene seguro O cinco dólares No es creer Hasta se quedó ahí Porque ahí está el hoyo. ¡Mira! ¡No se vale! ¡Mira! 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 ¿Dónde está el hoyo y no lo ha visto? ¡Mira el hoyo! Pues si ya lo vio. No, pero metamos los otros metros más. Más para adentro. ¿Ya quedaron aquí? Pues sí. Sáquenlo y me lo dan a mí. Muchas bendiciones para todos ustedes que se van a disfrutar esta bonita serie con nosotros aquí por supuesto llevando estos bonitos videos de lo que es la naturaleza. Yo creo que muchos se van a recordar cuando venían a la manglera, cuando venían a disfrutar a comer pues quizás aquí en familia. Y a los amigos ahí pues que tienen la oportunidad de viajar acá para el país, los invitamos que vengan a disfrutar acá a conocer, hay personas que no saben y no conocen acá los manglares, los cangrejos. Así que ahí les dejamos la invitación que puedan venir a visitar aquí nuestro país. Así es. Bueno, si quieren me esperan niños. Me esperan por allí. Ustedes van muy rápido. Anda haciendo sufrir. Ellos no trajeron chula para llevarlo muchachos. No. No. Ya vieron que los vamos a echar. La olla. La olla. Y la olla, vieron. La olla donde los vamos a coser. Espérense hombre, que miren José como hasta allá va con don Ramón. Si hayan entrado allá. Va. Va. Va pues, reúnanse pues. Reúnanse. No. Quiero que se reúnan aquí. Vamos a dar la orden de salida. De las trampas. Y el grito de ataque señores. Ey, pero nadie trajo chula René. Nadie trajo chula. La camisa de alguien le va a tocar. A esa le va a tocar. A la noemí esta es más grande. René. René. La camisa de la noemí esta más grande. Esa camisa es la. Va pues, volteenme a ver niños. Ok. Escuchen pues. A la cuenta de. A la cuenta de. No. Recuerden que la mujer. También la mujer es este. La primera que agarra el primer punche. También va a ganar cinco dólares. Así es de que. A la cuenta de. Tres. Dos. Uno. Al ataque niños. Al ataque. A ver quién se gana ese primero cinco dólares. Y esperamos el grito allí de que digan. Yo. No. No. Mientras que yo fuera un huaylo. Está muy aguado. No viva. No viva. No. Mira, mira, mira. La de China. la de china bueno y aquí están los chicos peleando 5 dólares quien es el primero en sacar el primer punch por eso muchas gracias a todos los amigos suscriptores que patrocinan esta bonita serie por supuesto aquí nada más disfrutando un hermoso compartir yo creo que el chiquitín le encantó muchachas ah donde si así es la manita yo creo que se le va a poner cuesta arriba muchachas va a poner complicada mire René calladito el bicho por allá y la de Ana que dice que está cueviando y un solo así tiene la cuevita pues ya lo vas a sacar y aquí tenemos a las dialas señores no lo ha tocado no creo señores o se fue el así es el que René y como se llama y Juan han quedado burrados una punchita es, miren milagro todavía está recién nacida pero ella es puncha si no si no trajimos chula bueno y aquí pues ha terminado la misión de los varones pero aún las hembras todavía van en misión así que no se sabe quién de las chicas va a ser la afortunada en sacar un primer punche no, hombre se dejaron ganar, dejó así ustedes bueno y recuerden que esto va a ser el bocadillo del almuerzo así es de que pongas en las pilas pues chichimeca voy a comer chopala puerto chichimeca creo yo de hasta la nariz de la ropa chepe bien boca ancha pero una chichimeca de ropa chepe punche eh si es punche bueno y saluditos para todos los amigos suscriptores que se acaban de suscribir a nuestro canal El Salvador Go bienvenidos bienvenidos a aquí pues a disfrutar con nosotros nuestras aventuras y todo lo que El Salvador Go pues lleva para toda la intimidad de sus hogares así que un saludito muy especial también a aquellos que pues están trabajando y en el descuidito de su patrón ahí están viendo esta bonita serie así que saluditos saluditos vámosle ya a mí vámosle ya a mí a diez pesos hay que ganar diez son un cinco y cinco ¡Súper de mariel! bueno y aquí andamos bueno muchachos ustedes que todo en el tren van punchando meten a la mangliera hombre No te creo Bueno, ahí Vimos pues y queremos Recordarle al amigo Joel Que aquí andamos siempre Agarrando los punches Recuerden que El amigo Joel cuando vino Se ganó un premio de un reto Que habían hecho con los gringos Así de que La olla excavando va para adentro Hay mucha que yo le tengo miedo El punche ya la canté Ya la vas a agarrar Ok, aquí seguimos disfrutando señores En esta bonita serie Por supuesto aquí compartiendo En este bonito lugar Aquí por supuesto Un lugar muy bonito Donde muchos vienen a disfrutar Quizás fíjate No es que hay en los ríos Muy hondos Un saludo a todos los que trabajan Se ganan la vida trabajando así de puncheros Y también un saludo para aquellos que lo hicieron Y bueno decidieron pues Salir quizás de nuestra patria Y pues han superado en sus vidas Un saludito Un saludo a todos los que nos han hecho Porque así es como la vida Pues nos da giro Y oportunidades a cada uno Así es de que Ahí están ¿Verdad? Los chicos demostrando que Y recordando Y recordando Y la aprovechó Pues siempre hay que recordar La alegría a Dios Exactamente No olvidarse de que Primero empezamos de abajo Para luego crecer Así es de que Bueno Ahí saluditos para todos ustedes Y así continuamos Con esta bonita imagen Viendo a estas chicas Aquí entre el raicero Continuamos y los despedimos Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!